Muy bien, pues vamos a empezar. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a Antonio Huertas y a Iñaki Ortega. Vamos a presentar un libro que ya se ha presentado, que es La revolución de las canas. Y es un libro que aunque se ha presentado con mucho éxito y además tiene un gran éxito editorial, no está Roger Domingo, que iba a venir, que también le agradecemos la relación que tenemos con Deusto. Y es un libro que no se nos tenía que pasar a nosotros, presentarlo también aquí, porque hablando de la longevidad y en este caso con un mensaje muy optimista de por qué vivir más tiempo es una noticia buena y no mala, pues queríamos aprovechar la oportunidad de tener aquí a los autores y conversar con ellos y que nos cuenten lo que han encontrado ellos en esta compleja situación a la que nos enfrentamos. Antonio Huertas es el presidente de MAFRE y Iñaki Ortega es el director de Deusto Business School y se han juntado para darnos un montón de pistas sobre la vida que nos espera. Siempre que alguien viene a presentar un libro, la primera pregunta que le hacemos a Antonio es ¿por qué te has metido en el lío de escribir este libro? Bueno, eso digo yo, porque la verdad es que yo no imaginaba lo que era el trabajo de escribirlo, pero tampoco el trabajo de presentarlo, los compromisos, pero la verdad es que muy contento. Bueno, pues coincidencias de la vida, ¿no? Y después de conocernos Iñaki y yo y de hablar mucho sobre aspectos relacionados con la nueva sociedad que viene y la preocupación que desde una compañía de seguros como MAFRE pues tenemos acerca del futuro, pero también la hipocresía y la falta de conocimiento y de ganas de conocer realmente, ¿no? De una gran parte de las personas que tienen que decidir acerca de ese futuro, pues veíamos que había que cambiar la manera de acercarnos a esa realidad y tratar de presentar primero información, que es importante, ¿no? Porque hablar o escribir sin información pues es desinformar y hemos tratado de recopilar entre el servicio de estudios de MAFRE y la DEUSTO pues toda la información objetiva que hemos considerado interesante, contrastarla y desde luego pues argumentarla, ¿no? Rellenarla de contenidos cualitativos que permitieran explicar cuál es la realidad de lo que tenemos en la sociedad actual y cuál es el futuro que tendremos que es desde la perspectiva más optimista pues si somos capaces de aprovechar esas oportunidades que presenta para un país como el nuestro el envejecimiento que es una realidad y que tenemos que abordar, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues nos pusimos a trabajar y estuvimos una primavera y sobre todo un verano pues cambiando, escribiendo, intercambiándonos muchas cosas y yendo prácticamente contra el reloj para llegar a las fechas comprometidas con un trabajo intenso con algún error que otro que hemos ido corrigiendo pero con un trabajo del cual estamos muy satisfechos Muy bien, Iñaki, tú que eres coautor de este libro, en tu caso, tú eres además un pionero del estudio de las generaciones y de la repercusión de las generaciones en el mundo de los negocios y en la economía en general ¿Qué has encontrado en esta generación a la que os referís especial y distinto a otras generaciones que tú has analizado? Bueno, una generación es una corte de edad, es un grupo de edad que nace en una determinada época y que por haber nacido en esa determinada época acaba comportándose de un modo similar, ¿no? Entonces, aquí más que una generación lo que nos encontramos es con una situación que va a hacer que inevitablemente todos lleguemos a esa edad, ¿no? A las canas Pero si, es decir, que aunque yo no pertenezca a la generación de las canas que hemos identificado en el libro, António y yo, como de los 55 en adelante llegaré a los 55, ¿no? Y entonces, lo que nos ha llamado la atención de la generación de las canas ahora es, bueno, pues su buena salud Es todo lo que han conseguido Estos señores y señoras, por ejemplo, pues tienen el 70% de la renta del país Es decir, que eso se dice pronto, el 70% de la renta del país Estos señores y señoras tienen el 50% del consumo del país También se dice pronto, ¿no? Pero estas señoras y señoras no salen en la publicidad Pero a estos señores y señores se les sigue identificando como personas retiradas como personas que no aportan incluso peor como personas que ponen en solfa el sistema de bienestar social cuando han sido los que lo han construido, ¿no? Entonces, todo eso, pues charlando y con Antonio nos llevó a que teníamos que profundizar en esos números Cada vez que dábamos, encontrábamos un dato en el Servicio de Estudios de MAFRE y el equipo de investigadores de Usted Wind School pues nos dábamos cuenta de que las ventajas de envejecer compensaban las desventajas y por eso, pues, el título del libro o el subtítulo que es la economía del envejecimiento y las oportunidades económicas para los países que sepan verlas en la longevidad Centrándonos, Antonio, en esta generación a la que os referís en el libro yo creo que el libro hace un hallazgo importante o por lo menos el enfoque en este caso es distinto y lo convierte en una reivindicación en lugar de pensar que hay una generación, una corte, como decís los técnicos que se pierde, sino es que precisamente hay una corte y en España es muy claro que nació entre unos años determinados que si les explicamos bien lo que está pasando y a esto nos dedicamos nosotros aquí en Avante todos los días porque es el tipo de conversación que tenemos seguramente vamos a conseguir muchísimo valor para ellos, por supuesto, pero también para la economía esa corte, yo me siento muy identificado entiendo que tú también, lo hemos comentado antes porque yo aparte de las canas llevo tiempo siendo de esa generación pero yo soy nacido, igual que Antonio, en el año 64 el año 64 es el año del baby boom español nunca ha habido un año que naciera tanta gente y hemos sido una generación que hemos vivido siempre con sobrepoblación de todo no cabíamos en los colegios, nos compramos la casa a la vez bueno, la única ventaja es que en esa época se hacía la mili como éramos muchos Yo me libré por eso Bueno, yo también, excedente de cupo también y entonces lo que te quería preguntar somos en nuestra generación ya te lo digo más no solo como lo que tú has estudiado este tema sino desde el punto de vista de prospección un poco interna somos conscientes de este premio que nos hemos encontrado de más años de repente porque yo, por lo menos mi percepción hace 30 no era que podía vivir en muy buenas condiciones 90 y la otra es ¿tú crees que estamos a tiempo todavía de darle la vuelta y aprovechar este premio? Yo creo que individualmente obviamente no somos conscientes vemos que efectivamente cada vez vivimos más y eso pues es una constatación que nos agrada desafortunadamente también hay gente que muy joven se marcha pero al final son medias y las medias nos dicen pues que vamos a sobrepasar los 80 y muchos años y que los niños las niñas fundamentalmente que están naciendo hoy pues más de la mitad de ellas sobrepasan los 100 años estamos contemplando ya los 120 años como los expertos como una esperanza de vida que no se tardará mucho en alcanzar de vida media indudablemente la sociedad es la que tiene que ser consciente y ahí es donde creo y entiendo que va más tu reflexión los países o las sociedades en estos tiempos se benefician o se perjudican por la demografía eso es una realidad normalmente se habla del bono demográfico cuando se habla de poblaciones muy rejuvenecidas donde hay una mayoría de población joven menor de 30 años es el caso de México es el caso de Brasil es el caso de Indonesia es el caso de Nigeria países tremendamente poblados y que tienen pues una gran parte incluso más de la mitad de su población con esas cortes inferiores a los 30 años tienen todavía tasas de natalidad o han tenido muy altas y eso hace que efectivamente pese mucho y en vez de ser un elemento negativo es un elemento muy positivo porque en la medida que haya inversión haya apertura y haya capacidad económica para crear empleo pues van a poder aprovechar económicamente ese desarrollo sin embargo las sociedades envejecidas como es la nuestra pues hasta ahora lo que veíamos era un negro un nubarrón una situación extraña como entendiendo de que esto solo es un problema de que tenemos tantos pasivos desde el punto de vista de obligaciones sociales para hacer frente a lo que es el envejecimiento el envejecimiento significa tradicionalmente decrepitud significa enfermedad significa dependencia significa situaciones que hay que atender y con lo cual eso significa coste aquí lo que defendemos es que precisamente lo contrario la sociedad española afortunadamente gracias a esa esperanza de vida mayor y a las condiciones que rodean nuestro estilo de vida pues permiten pensar que tenemos también un bono demográfico pero un bono demográfico en la parte de los mayores somos y somos capaces de entender y atender las características de este bono demográfico de esos 15 20 años que de manera extra nos están llegando pues podremos hacer un casamiento entre la oferta y la demanda las personas mayores demandan nuevas atenciones pero también la sociedad necesita seguir demandando productos servicios y podemos incrementar el lado de la oferta continuando o incrementando la vinculación de ese bono demográfico de ese grupo de mayores que vamos a ir llegando a una edad donde seguramente pues vamos a estar estupendos con buena calidad de vida y donde vamos además querer seguir desarrollando el mismo tipo de vida que teníamos también como consumidores con lo cual pues es una enorme oportunidad y esa es la visión optimista del libro y es a matizaros por supuesto todo lo que queráis gracias Santiago y esto es algo que como nos viene dado no nos damos cuenta ni lo valoramos a principios del siglo pasado 1919 uno de cada 100 españoles llegaba a los 65 hoy llegan 95 de cada 100 españoles llegan a los 65 años a principios del siglo la esperanza de vida a partir de los 65 eran unos pocos años 3, 4, 5 años los poquísimos que llegaban hoy es 20 y tantos entonces no nos damos cuenta porque pensamos que esto es normal el otro día nos escribía un correo Antonio a mí un colega diciéndonos se constata la bajada de la esperanza de vida en Estados Unidos nosotros pensamos que es simplemente por vivir donde vivimos sube la esperanza de vida en Estados Unidos está bajando en el Reino Unido se ha congelado tenemos una suerte inmensa de vivir en un sitio como España pero esto no es casual se da una serie de circunstancias en nuestro país que hay que seguir cuidando para que la esperanza de vida pueda seguir subiendo y para que vivamos más años y que nuestra vejez pueda vivirse en un sitio estupendo como es España entonces no podemos dejar de actuar no podemos dejar de pensar que si lo hecho hasta ahora ha funcionado si dejamos de hacer determinadas cosas que hemos hecho en nuestro país pues nos podremos encontrar con problemas y nos encontraremos con la esperanza de vida voy a dejar yo te quería te quería preguntar Iñaki precisamente por la esperanza de vida vosotros en el libro habéis dedicado una parte importante a transmitir que esto que estamos hablando de que vamos a vivir más tiempo de que vamos a vivir en mejores condiciones es real son datos y además hay una tendencia muy clara a que esto es así en general nosotros llevamos mucho tiempo contándolo pero hemos estado comentando antes que la gente que tiene una convicción determinada es muy resistente a los datos es muy resistente a la realidad y aunque tú le muestres la realidad prefere seguir pensando como pensaba entonces bueno yo creo que hay una labor de insistir en la parte científica o sea cuando hablamos de alargamiento de la esperanza de vida o el envejecimiento hay una parte que es vivir más años que siempre ponemos el de quieres vivir más años depende quiero vivir más años si estoy bien pero hay otra parte que a mí es la que me gusta siempre comentar probablemente será por la edad que tengo que verdaderamente los 60 años de ahora son más parecidos a los 40 de antes que es un poco por lo que te quería preguntar ahí vosotros habéis demostrado en el libro que hay datos de sobra para entender que eso es así ¿datos de sobra? entonces hemos citado pues informes también del Instituto Gerontológico de Japón que lleva años pues midiendo variables en personas de la misma edad desde hace como digo 30, 40, 50 años y lo que han conseguido demostrar es que pues efectivamente lo que tú decías pues los que tienen hoy 60 años pues se encuentran o biológicamente están como los de 40 años hace 40 años es decir que eso está contrastado y eso es real pero como te llega como te llega como es gratis como lo llevas puesto pues no lo valoras entonces en ocasiones y por eso el libro también es realista no es un optimismo infundado el que Antonio y yo planteamos aquí y entonces es realista en el sentido de decir oiga usted tiene que saber que va a vivir muchos años y usted es consciente que tiene que financiar todos esos años claro porque usted es consciente que va a estar 20 y pico años o 25 años igual sin ingresar si usted tiene si ha vivido de una nómina usted tiene calculados sus ahorros para que le lleguen tantos años y entonces pues recurrimos a los economistas como Taylor el premio Nobel como Kahneman como los economistas de la economía del comportamiento y ellos han demostrado que no somos conscientes de eso y que las personas no somos conscientes de eso y que las personas evitamos pues de algún modo pensar en el largo plazo y entonces pues un señor que preside una aseguradora y un economista pues nos pusimos a hacer los números y en alguna página del libro si se animan a ojearlo pues encontrarán que si se empieza a ahorrar muy pronto pues los resultados son magníficos pero si empiezas a ahorrar muy tarde los resultados son catástrofes nos encanta todo esto que estás contando me parece que la verdad la verdad Santiago es que el libro no está escrito para nosotros porque nosotros ya llegamos un poco tarde estamos pensando en la parte que a mí me toca y hablo de mi libro que es prevenir y preparar a las personas para la previsión futura que hay que empezar como bien dice Iñaki pues muy joven y si no se comienza pues en algún momento esa confianza en el futuro se quiebre y ahí es donde viene el pueblo bueno nosotros tenemos una ventaja que yo creo que es un poco como se puede afrontar este tema y es que en la medida que somos más jóvenes con esta edad que esperábamos ser si estamos más tiempo trabajando en algo que nos gusta pues al final todos los números acaban cuadrando en ese sentido hay una noticia que a mí me hizo mucha gracia hace unos meses nosotros somos muy sensibles a todas lo que está pasando y en el tema femenino pues también hemos sido muy sensibles le dedicamos mucho tiempo hemos tenido aquí unas presentaciones de varias autoras defendiendo digo que no que no lo estoy diciendo por comparación estoy haciendo un chiste de una cosa respecto a otra pero hubo un alemán hace unos años que decía que si la gente se podía cambiar de sexo y decir qué sexo quería tener él también quería decidir qué fecha de nacimiento quería que pusiera en su DNI y tenía sesenta y tantos y quería que pusieran cuarenta y tantos lo cual es una broma pero no es una broma el derecho que tiene la gente de nuestra generación a si quiere y le apetece que pueda seguir siendo un activo viable y en muchos casos muy rentable para las empresas entonces ¿qué hay que pedirle a la sociedad para que eso siga pasando? hay partes que son evidentes entre otras cosas que puedas compaginar tu jubilación de alguna manera con seguir trabajando y hay cosas verdaderamente aberrantes pero yo me refiero a un poco más amplio ¿qué tendría que cambiar para que jóvenes de cincuenta y muchos pudieran seguir siendo considerados jóvenes en el mundo empresarial? Tenemos que cambiar muchas cosas Santiago en la sociedad empezando por nosotros mismos y luego por las distintas agrupaciones en las que nos desenvolvemos las empresas las organizaciones civiles en general todos los los que podemos ayudar a cambiar eso de entrada nos enseñan que la edad de jubilación que se fija a finales del siglo XIX cuando apenas solo el uno de cada diez personas alcanzaban los 65 años y lo superaban ahora el 95% superan afortunadamente los 65 años con lo cual pues no es una edad mítica de alcance sino que es una edad que fácilmente y usualmente y mayoritariamente se va a rebasar y además como vemos además se va a rebasar con mucho con lo cual pues tenemos que pensar que esa edad que era una edad de referencia hay que utilizarla de otra manera ahora está el debate famoso de si nos tenemos que jubilar otra vez obligatoriamente o no a los 65 años debate estúpido porque no puede depender eso de manera general de una norma sino que debería ser pues un pacto individual del trabajador y de la empresa pero la sociedad no está preparada el individuo no está preparado en mi empresa no estamos preparados las personas trabajamos durante 40, 40 y pico años muchas veces pues de una manera intensa no hablo ya en tareas manuales que obviamente pues es donde exigen un gran esfuerzo físico donde la realidad es muy diferente una actividad de una empresa como la mía pues es una actividad obviamente más intelectual muy poco física pero de una gran intensidad y llegamos cansados llegamos cansados porque el sistema de exigencia y desarrollo laboral que hemos tenido que hemos aprendido que hemos desarrollado durante estos 30 o 40 años pues ha sido muy exigente pero el mundo está cambiando ha venido la tecnología vienen nuevas herramientas hay una nueva manera de medir el rendimiento de medir las competencias de apoyar el desarrollo laboral y personal y también hay una nueva realidad que está por detrás que es que nos van a faltar trabajadores en este país la pirámide poblacional se está invirtiendo y por debajo pues no van a venir suficientes trabajadores para poder abordar las realidades futuras de este país y parece un poco contradictorio en un país con una alta tasa de empleo y que claramente va a necesitar 8 o 10 millones de trabajadores más teóricamente para poder soportar el sistema público que conocemos eso es inviable e imposible porque no lo vamos a tener y además no vamos a crear 8 millones de empleos tradicionales como los conocíamos y ahí es donde viene el cambio cultural que debe llevar a una reflexión general para cambiar también modelos educativos modelos legislativos laborales y sobre todo también la percepción de lo que es un trabajo trabajos que deben cambiar que deben flexibilizarse que deben tener una relación diferente cuando alguien se jubila al día siguiente se le apagan todas las luces del mundo cuando yo me entrevisto con compañeros que se van jubilando al día siguiente no saben lo que hacer y es un drama es un drama pero no tienen otra solución o se jubilan o se jubilan entonces todo ese entramado social es el que deberíamos ir haciendo lo posible para transformarlo culturalmente y crear esos puentes educativos esos puentes colaborativos esa vinculación con el mundo del emprendimiento con el mundo del asesoramiento con el acompañamiento a las generaciones más jóvenes y también aprovechar toda esa experiencia para poder trasladarla para poder transformarla en energía positiva en la sociedad que lo va a necesitar Iñaki coincidimos en el interés por un libro que se publicó bueno hace ya más tiempo en Inglaterra pero más recientemente se ha traducido nosotros colaboramos en la difusión de ese libro que es La vida de 100 años de Linda Gratton y del profesor Scott ese libro sé que te ha interesado mucho porque de gusto habéis dedicado también tiempo a ese libro lo citáis en vuestro libro básicamente el mensaje es en vidas más largas se tienen que vivir de forma distinta esto para el que es joven está a tiempo como decía antes Antonio los que ya hemos consumido una parte pues tenemos menos capacidad de reacción pero desde el mundo académico ¿cómo os estáis planteando esto? o sea por un lado a los jóvenes se les explica ya que hay que trabajar más tiempo para que estén preparados y hay algo que se puede hacer desde el punto de vista académico de reconversión de los ejecutivos que haya que potenciar hacia una segunda carrera profesional Sí los economistas especialmente los economistas de una escuela que se llama el institucionalismo hablamos de de los ecosistemas los que no son economistas el ecosistema pues les recuerda pues cuando estudiábamos y éramos pequeños el ecosistema del bosque si había muchos conejos o había muchos cazadores pues eso generaba problemas un ecosistema es una agrupación de seres vivos interdependientes que viven en un mismo hábitat entonces la respuesta a tu pregunta sería tener un buen ecosistema tener un buen ecosistema tener un buen un buen entorno en el que las instituciones funcionen bien y las instituciones significan las empresas pero significa el estado pero significa también las personas y el problema es que en lugar de un ecosistema estamos en un ecosistema ¿por qué? porque las personas pensamos en nosotros mismos y pensamos que si podemos trabajar menos pues mejor y que si podemos jubilarlos a los 53 pues mejor y las empresas pues piensan que si pueden sanear sus cuentas y que además tienen alguna oportunidad con algunos convenios con la seguridad social y tener gente que es más mayor y más cara y tener gente más joven y más barata pues piensan en ellos mismos y las instituciones públicas pues exactamente igual lo hemos visto ahora en la campaña electoral un ecosistema puro en el que nadie se atrevía a decir lo que todos sabían que es que el sistema de pensiones pues puede quebrar o por lo menos vamos a recibir menos pensiones públicas si siguen las cosas como están entonces podría seguir diciendo elementos o esas cadenas o esos eslabones de esa cadena que permitiría que esto cambie pero esto no va de que la universidad lo cambie o que las empresas sino va de que todos seamos conscientes de lo que está pasando y lo que está pasando pues es inédito ¿no? claro esto no es fácil son 3.000 años son miles de generaciones pensando que la vida pues se acababa hacia los 60 y pico hacia los 70 como mucho 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 entonces ¿cómo es posible que esos 15 años extras de vida que han venido en nada? porque la velocidad ha sido tremenda es que hace 40 años la esperanza de vida eran 60 y tantos es que cada 10 años estamos aumentando 3 años la esperanza de vida si lo pasan ustedes eso a horas cada 24 horas estamos aumentando 6 horas imagínense es una locura y si ese proceso sigue parece que en Estados Unidos ha parado en otros sitios pues eso nos llevaría pues 120 que ha dicho Antonio no hay registros de mayores personas de 120 pero se habla perfectamente del estudio en ratones en laboratorios en Silicon Valley que han conseguido que se lleguen a 140 años o las células puedan llegar a vivir 140 años es difícil de entender todo eso y es difícil de asimilar pero no va de que uno tenga que liderar sino va de que todos seamos conscientes y que nos demos cuenta que esto ha llegado para quedarse y que actuemos cada uno en nuestro ámbito de decisión Muy bien te quería preguntar Antonio porque yo lo que lo has mencionado vosotros habláis en el libro de una nueva economía o sea de una forma de pensar distinto de una manera distinta de afrontar las cosas yo creo que en este mundo que nos hemos encontrado y siento volver a mi caso concreto pero una generación que no pensó que iba a vivir tanto tiempo que de repente tenemos un premio y yo creo que además esto es una cosa única en la historia o sea nunca en la historia habrá el mismo premio porque los que lo tengan que a lo mejor viven mucho más tiempo que nosotros ya partirán en su formación en su educación con unas perspectivas de vida más larga nosotros somos los únicos que de repente nos hemos encontrado con un alargamiento con un capítulo o unos cuantos capítulos nuevos pero ese mundo en el que hemos tenido esa ampliación de nuestra vida mucho más horizonte mucho más futuro nos hemos encontrado de repente que el futuro es mucho más incierto porque con la tecnología con lo que estamos viendo después de la crisis pues todo está lleno de oportunidades pero también es más complicado yo creo que vosotros con mucho acierto habéis planteado que precisamente todo eso que viene es una ventaja y no un inconveniente pero claro tenemos que explicarle a nuestros coetáneos nuestros compañeros de corte que ese cambio que ven en todo en la tecnología en la forma de hacer las cosas en el teléfono en las formas de relacionarse es bueno yo sé que tú eres un gran bueno pensador en este sentido te he escuchado hablar de digitalización ¿por qué crees que es favorable? ¿o cómo se puede esta generación beneficiar de lo que nos viene desde el punto de vista tecnológico? bueno nos podemos beneficiar o podemos comenzar a sufrir claramente tenemos ahora la disyuntiva de la de la elección y la elección no es individual lo tenemos que elegir como sociedad y tenemos que saber qué camino qué camino queremos cuando me decía que somos los primeros que nos enfrentamos a esto también fuimos los primeros que nos enfrentamos a ser un poco más altos dejamos el mito de que los españoles teníamos que ser bajitos la sociedad española cambió afortunadamente para bien y hemos creado un país magnífico que tiene unas fases muy sólidas pero que comienzan a cuestionarse si no abordamos esta transformación y esta transformación es la elección que te digo tenemos el camino de continuar por donde estamos con lo cual bueno pues como decimos en el libro con el mito de Casandra pues al final podemos decir lo que queramos pero si no se nos cree pues no se hará nada procrastinaremos y dejaremos que las cosas en el futuro pues haya que resolver a golpe cuasi de revolución aunque sea dentro de las instituciones o podemos comenzar ahora pues a preparar ese camino sabiendo que efectivamente tenemos todo de nuestro lado tenemos la población tenemos la educación tenemos la economía un sector empresarial y tenemos las tecnologías y además tenemos un país donde pues la fortaleza del sistema público la calidad de vida la calidad de la educación la sanidad pública la sanidad pública la es un país atractivo donde todo el mundo quiere venir a vivir aquí donde tenemos oportunidades de crecer desde el punto de vista como sociedad recibiendo y aportando recibiendo y a la vez aportando ¿no? a todos los que se incorporan a esta sociedad pero para eso hay que continuar haciendo reformas y para eso hay que poner la tecnología al servicio de las personas y en eso las empresas yo creo que vamos por delante la administración no lo está haciendo todavía la administración pues es una administración pesada una administración redundante una administración que además pues trabaja o piensa y cuando hablo de administración no hablo de los funcionarios que son personas la mayoría y es magnífico hablo del entramado que conforma lo que es la gestión administrativa de este país y por supuesto pues las decisiones políticas que lo sustentan la tecnología desde el mundo de la empresa nos está poniendo a una altura donde da igual que seas grande o pequeño puede ser lo suficientemente hábil como para ponerte en el escaparate de la distribución y ser un campeón nacional o incluso mundial haciendo pequeñas cosas desde un pueblecito de la mancha si tienes la habilidad para hacerlo y también las empresas grandes que tienen eso y que no son capaces de verlo pues pueden precisamente colapsar por ese ineficiente o escaso uso de las oportunidades que brinda la tecnología creo de verdad y en eso como bien dices pues tratamos dentro de las empresas y en más lo estamos haciendo de que ese cambio cultural que nosotros lo llamamos el reto digital para que todos los más jóvenes que están llegando y que además llegan de una manera escéptica creen que la empresa pues está añeja obsoleta cuando estamos orgullosos de lo que estamos haciendo aún así sus expectativas son muchísimo mayores y sin embargo los más mayores que están un poquito asfixiados porque creen que el nivel de exigencia desde el punto de vista de adaptación a esta nueva realidad tecnológica es excesivo yo creo que tenemos que combinar ambos mundos tratar de continuar haciéndolo en la empresa de esa manera combinando la experiencia la madurez con la inexperiencia pero con la agresividad de los más jóvenes y con ese dominio de las nuevas habilidades y desarrollar esas capacidades conjuntamente la sociedad debe hacerlo igual y ahí es donde está lo que no podemos hacerlo es en la empresa y seguir teniendo una sociedad de iletrados digitales de personas que no quieren incorporarse al mundo o de una administración que es incapaz de reconocer esa nueva realidad y simplificarse y aprovechar las bondades de esa nueva sociedad Iñaki este fenómeno que al final tiene un componente económico grande los economistas habláis de externalidades esto ocurre y suceden cosas vosotros habéis eso pesado pros y contras y Dios da ese es el espíritu del libro un positivo pero me gustaría que sintetizaras un poco en líneas generales lo hacéis en el libro cuáles son los dos contras más grandes que habéis encontrado y cuáles son esos pros esas ventajas que compensan con mucho como decís en el libro a esos efectos negativos que son de los que estamos hablando o habla la prensa y las conversaciones sociales pues todos los días por eso vamos a dejar las negativas bueno pues habla de los positivos el ruido que hay y vamos a hablar de las positivas bueno nosotros creemos que pueda alimentar el producto interior bruto el envejecimiento si entendemos el producto interior bruto como bueno pues el valor de los bienes y servicios que se venden en una economía por hacerlo de primero de economía de introducción a la economía sabemos que que eso puede venir pues porque haya más gente trabajando porque haya más gasto público porque haya más inversión porque haya más consumo ¿no? entonces si hay una cohorte de edad de 55 a 65 que ha dejado de trabajar y en España pues está dejando de trabajar no se le quiere contratar si todas esas personas pues se ponen a trabajar significa meter en esa demanda agregada pues un montón de producto un montón estoy hablando en términos económicos un montón de posibilidades de producir así de sencillo primera derivada si metes más gente a trabajar hay más posibilidades de que aumente el producto interior bruto es lo que se llama el dividendo demográfico o el bono demográfico que ha dicho antes Antonio en segundo lugar está contrastado que cuando la gente tiene una edad de 55 o 60 años y sigue trabajando pues frente a los que no trabajan se sienten mucho más productivos se sienten más útiles de hecho en los lugares del mundo donde la gente vive más años esas personas que viven más años se siguen sintiendo bien porque se siguen siendo útiles si eso lo traducimos en términos económicos ser útil y trabajar más motivado significa productividad es decir la productividad hace que también aumente la demanda agregada tercero el gasto el silver spending el gasto de las canas es decir si todas estas personas se ponen a consumir están poniéndose a consumir tienen la renta tienen los ingresos eso va a alimentar la demanda ¿por qué? porque una cuestión muy sencilla el dinero está en los mayores y no en los jóvenes y si los jóvenes cada vez son menos y los mayores son cada vez más pues habrá más dinero y habrá más gente de más capacidad de gasto y en cuarto lugar que es donde nos hemos dedicado más tiempo y si queréis lo hablamos en otra pregunta porque Antonio también se lo sabe muy bien es nuevos nichos económicos que no están explorados que no están explorados y que pueden explorarse desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del empleo porque todavía hoy la oferta de ocio para los mayores es una oferta antigua porque la oferta de salud tiene que cambiar y tiene que mejorar porque la tecnología porque el urbanismo porque las casas porque la educación etcétera hemos identificado en el libro seis o siete sectores donde los emprendedores donde los inversores donde puede haber empleo si somos capaces de hacerlo porque si no lo hará otro país y si no lo hará otra economía y España está en las mejores condiciones para poder ofrecer todo eso pero si nos dormimos a los laureles pues no lo conseguimos Has tocado el tema de salud tenía previsto preguntaros le pregunto a Antonio cuando habláis de salud habláis de una cosa muy interesante en el libro hacéis asimilaciones divertidas o sea asimiláis la salud o el enfoque de la salud como un enfoque líquido y habláis de Zygmunt Bauman que era el que habló de la sociedad líquida lo cual es muy interesante recomiendo la lectura del libro porque todas estas cosas que hay se las pierden si no se leen el libro pero es interesante el cambio que planteáis ya lo estamos viviendo de una salud mucho más reactiva me ha pasado algo y tengo que ir a algún sitio y mi contacto mi interacción con la salud es cuando estoy mal a una salud muchísimo más diaria cotidiana que forma parte del día a día me interesa porque seguro que en esto estáis muy avanzados que nos cuentes un poco por donde por donde crees que va y probablemente también me interesa su relación con el mundo del seguro indudablemente bueno afortunadamente la tecnología ha traído una buenísima realidad es que gran parte de las enfermedades o de los padecimientos que conocíamos o van teniendo cura o se va retrasando con mucho su efecto y por supuesto están dejando de ser afortunadamente muchos de ellos letales con lo cual la preocupación de la medicina usando esa tecnología ahora es otra y está en primer lugar el abartamiento de esos tratamientos o de esas herramientas o de esas tecnologías hacer pruebas costosísimas hace unos años estaba solo al alcance muy poco hoy accedemos a pruebas complejísimas con herramientas o con tecnologías médicas que son realmente espectaculares y el costo es muy reducido si el ser humano comienza a despreocuparse de esas grandes o de esas enfermedades letales puede abordar una nueva realidad que es que toda esta nueva tecnología está ayudándonos a entender por qué se producen esas enfermedades y podemos iniciar tratamientos preventivos muchísimo antes de que se produzcan y es lo de la salud líquida es sacar la salud de los hospitales irnos a las casas irnos a la vida ordinaria de las personas y difundir y desarrollar pues sistemas herramientas procesos y vida en la que podamos anticiparnos para evitar el sufrir o por lo menos reducir el efecto de tener esas enfermedades lo estamos haciendo hoy desde la perspectiva incluso del aseguramiento la realidad está cambiando ya el producto tradicional de salud era para curar ahora hablamos de promoción de la salud o prevención para mejorar la calidad de vida la sociedad moderna lo que ha traído son otro tipo de enfermedades el infarto el ictus la obesidad hay muchas situaciones actuales que son producto de nuestra propia civilización y que podemos cambiar y que muchos de ellos están llevando precisamente a causas de mortandad que desaparecerían si lleváramos ese concepto de la prevención antes de que se desarrollen y ahí es donde tenemos mucho que hacer ahí es donde no ya solo los aseguradores MAFRE lo está haciendo pero creo que la investigación que podemos desarrollar con hospitales y con centros de investigación puede dar muchos o grandes resultados para ayudar a esa tranquilidad que va a dar para que las personas puedan decir no solo voy a estar bien sino que además estoy a los 55 que es nuestra edad pues previniendo o evitando que cuando tenga 65 o 70 determinadas dolencias que ahora son crónicas y que producen una mala calidad de vida pues no nos acontexta no nos sucedan con lo cual pues ahí hay una grandísima oportunidad lo que hablaba Iñaki además de todo eso es que hay una realidad económica que no estamos viendo por ejemplo dos terceras partes de las viviendas de este país no están adaptadas para los mayores ¿quién está abordando eso? es decir nadie lo que hacemos es pensar que el entorno donde vivimos cuando somos mayores pues no es el más adecuado las ciudades no están preparadas es más esta nueva movilidad que pretenden imponernos es una trampa para cuando somos mayores circular por las aceras hoy día es más peligroso que caminar por la calzada bueno pues el patinete no es lo mejor ojo es decir tenemos que humanizar la ciudad yo concibo una ciudad peatonalizada indudablemente pero también hay que tomar decisiones que permitan que esa peatonalización pues vaya favoreciendo principalmente la vida de los que queremos vivir en las ciudades y de los que aprovechamos eso y eso lleva un montón de profesiones de actividades relacionadas con las infraestructuras relacionadas con la calidad de vida relacionadas con la nutrición relacionadas con la sanidad relacionadas con la prevención relacionadas con el ocio relacionadas con la investigación relacionadas con la innovación pues hay muchísimas actividades alrededor de todo eso que afortunadamente vamos a poder aprovechar y algunos países que lo han visto muy claro y no es España porque nuestros vecinos portugueses supongo que los amigos de Avante están bien informados que pues si tú tienes una renta y estás retirado en Portugal pues no pagas tantos impuestos y hay muchas personas del norte de Europa que están yéndose a Portugal y hay países que lo han visto y lo están viendo y están viendo que pues eso supone también economía supone economía entonces es algo que nos cuesta ver pero otro dato nueve de cada diez diez españoles mayores de 65 años tienen una vivienda en propiedad de esos pues es muy probable que la gran mayoría acaben siendo dependientes hoy lo son pues en esa edad pues un 30% pero conforme pasan los años ese porcentaje va aumentando si unimos viviendas en propiedad y problemas de dependencia pues nos encontraremos que esas viviendas pues no están adaptadas y hay toda una industria que puede surgir para adaptar esas viviendas adaptar esas viviendas significa pasillos más grandes significa tener luces en el pasillo significa tener sensores que te dicen si te has caído y que te puedan avisar significa el robot en el baño y el robot en el baño es una grúa y no hay que verlo con dramatismo porque es la realidad tendrás que tendrá que ayudarte a alguien a poder estar en casa y toda esa tecnología todos esos robots o todos esos si quieren chismes ya están ya están y ya lo utilizan algunas personas en algunas partes del mundo y van a venir aquí y hay que pensar que podemos esperar a que pasen unos años y nos digan que hay unos señores chinos que nos lo vendan que nos lo van a vender o podemos desde aquí porque tenemos emprendedores estupendos porque tenemos pues científicos estupendos que nos provean de todos esos servicios y todas las ventajas para eso pues hay que generar esas industrias y esas industrias se pueden generar no solo las evidentes que es el turismo de mayores o el retirarse en la costa del sol eso es evidente y es estupendo pero hay otras muchas que una de ellas es todo lo que hay alrededor de la casa del mayor todas esas oportunidades económicas para el que quiera verlas Sí, está claro que hay una realidad nueva que esa realidad nueva hace que el mundo cambie y desde el punto de vista de proyectos pues los que acierten en esa descripción del mundo pues van a tener ventaja de todas maneras me ha llamado mucho la atención lo has mencionado el tema de las ciudades que en un libro de este tipo hayáis dado un protagonismo tan grande a la idea de cambiar la ciudad mencionáis que muy pronto 8 de cada 10 personas no en España sino en el mundo van a vivir en una ciudad no van a vivir en el campo y de alguna manera todo ese planteamiento de futuro de nuevas tecnologías de cosas distintas que van a pasar lo relacionáis con ciudades más eficientes eso vais a decir que no pero bueno qué nivel de sensibilidad en España tenemos ahora mismo o sea no digo que estemos en la fase buena pero si estamos en la fase mala cuánto nos queda para llegar al pico es difícil afortunadamente tenemos ciudades bellísimas pero ciudades muy antiguas con infraestructuras que están sobrepasadas por la realidad y las tecnologías disponibles aquí tenemos además el debate que esto también en la campaña electoral ha estado muy encima de la mesa que es la España vacía el despoblamiento de las zonas rurales el abandono del campo pero eso es general eso podremos ayudar a que las zonas ponemos el ejemplo de mi pueblo mi pueblo es una pequeña pequeño pueblo no lo llamo ciudad aunque lo es oficialmente de veintipocos mil habitantes y es una smart city es decir que realmente pues resulta curioso que en el centro de Extremadura pues haya una pequeña población que tiene pues muchísimas herramientas para que jóvenes y mayores pues puedan aprovechar tecnológicamente la cercanía con la administración y con los servicios que brinda la población es una smart city a unos niveles limitados con lo que con lo que se puede desarrollar ahí tratando de mantener pues la vinculación con el ciudadano y que se sientan más a gusto pero eso no es suficiente para retener al ciudadano a las personas en los pueblos hay que tener trabajo hay que tener riqueza y eso es más difícil en las ciudades lo hay las grandes empresas invertimos seguramente no es lo más acertado pero es donde están las infraestructuras donde podemos atraer talento donde podemos atraer inversores donde podemos tener más visibilidad y eso hace pues que nos enfoquemos a desarrollarnos más en las grandes ciudades y probablemente lo que hacemos todavía es hacerlas más invivibles y ahí es donde hay que combinar pues esa necesidad de desarrollo y crecimiento económico con la sostenibilidad de un modelo que permita que las ciudades sigan o se transformen de verdad para el futuro en esas antiguas polis griegas donde la gente caminaba se saludaba se veía como si fuera un pequeño pueblo Es interesante Iñaki porque en esa apuesta que hacéis por las ciudades el desarrollo de las ciudades adicionalmente a lo mejor ibas por ahí el creéis o vuestro punto es que desde la ciudad se puede afrontar mejor la sostenibilidad o sea que el planteamiento de la sociedad inteligente puede llevar a soluciones más ecológicas ahí habláis por ejemplo de una cosa nueva en España pero que se está produciendo ya desde hace mucho tiempo en Europa que es el District Heating es decir que no tenga todo el mundo sus cosas entre otras su calefacción sino que pueda haber soluciones mucho más escalables mucho más industriales y lo habéis puesto en el libro o sea sois venís de la longevidad pero sois pioneros en enseñar muchas cosas ¿no? Bueno esto es lo que decimos es que en las ciudades han nacido muchas cosas buenas a lo largo de la historia ¿no? Gracia entre ellas ¿no? y que ahora parece que están surgiendo cosas malas en las ciudades ¿no? que es la contaminación entonces eso las ciudades tendrán que enfrentarse a ese problema y por eso siendo optimistas pues las soluciones a la contaminación también saldrán de las ciudades y hay ciudades que ya lo están haciendo bien a la hora de plantearse no solo la contaminación sino el mejor lugar para que las personas mayores vivan hemos citado Portugal y su paquete fiscal de mejoras fiscales pero en Israel citamos en el libro como ya hay ciudades que están probando en laboratorios vivos en laboratorios urbanos pues aceras más anchas que están probando semáforos que duran más porque cuesta puede costar más a determinada edad cruzar las calles están probando plazas muchas más plazas para encontrarte están permitiendo que el urbanismo pues dé lugar al co-housing es decir a poder vivir con servicios comunes en una casa es decir que en mi casa tal y como vimos ahora pues en la primera planta pues pueda haber una lavandería para todos o pueda haber un enfermero para todos o pueda haber alguien que pueda ayudarnos en determinado tema a todos todo eso lo están probando y al final pues si vamos a vivir tantos años y hemos tomado las decisiones adecuadas y tenemos ahorros nos iremos a vivir a esos sitios en España tenemos la grandeza además de que tenemos buen clima y que tenemos un buen sistema sanitario pues aquellas ciudades que nos traten mejor pues serán las que querremos pasar en los últimos años de nuestra vida entonces en cambio aquellas ciudades hostiles a los mayores aquellas ciudades que te lo ponen difícil pues tendrás que irte a otros sitios hay dos ciudades que yo cito siempre como ejemplares que se han transformado en este país y que realmente han hecho que sus ciudadanos sean más felices son Bilbao y Málaga con diferentes enfoques pero gracias al empeño de un equipo de gobierno local que han sido capaces de entender cuál era la necesidad para transformar ciudades que eran semiguetos y probablemente pues hubieran se hubieran convertido en entornos muy hostiles pues ahora son dos de las ciudades más agradables de este país en la última parte del libro Antonio porque esto todo esto está muy bien pero hay una pregunta que vosotros afrontáis y es muy buena y es bueno y esto quién lo hace quién se ocupa de que lo hagan quién lo lidera es curioso también que en un libro de este tipo habéis tenido una preocupación y le habéis dado un protagonismo al liderazgo y habláis de un nuevo liderazgo es interesante porque mencionáis el caso de Ignacio Hernando Larramendi que fue un director general de MAFRE que hizo una transición importante me hace gracia porque ponéis el nombre de MAFRE era mutualidad de la agrupación de propietarios de fincas rústicas de España y os habéis convertido en una multinacional ¿qué tipo de liderazgo estáis proponiendo? Lo que identificamos con estos ejemplos o tratamos de decir es que la edad no es una barrera para el talento y para el desarrollo y que ha habido liderazgos y ha habido avances empresariales importantísimos en nuestra sociedad con personas probablemente más mayores que jóvenes y ponemos los casos de Isidoro Álvarez ponemos el caso de Amancio Ortega y ponemos el caso de Ignacio Hernando de la Ramendi como unos ejemplos pero también hablamos de cómo en el mundo pues grandes creadores en su etapa de madurez la han alcanzado de madurez creativa la han alcanzado también a una edad alta no se trata no solo son los jóvenes los que innovan de hecho pues uno de los datos que vemos en el libro es que se emprende y se innova más de los 50 a los 65 que de los 18 a los 30 prácticamente es el doble el ratio respecto al liderazgo lo que hacemos es un análisis sereno de cuáles son las capacidades que caracterizan a estos líderes que a determinadas edades pues han tenido su periodo de madurez artistas o empresarios y cómo esos son ejemplos que debemos trasladar para crear modelos que nos sirvan de referencia y cómo no hay que cejar en el empeño en que en cualquier momento de la edad se puede ser realmente o se puede desarrollar una carrera atractiva personas que han tenido que dejar su función o su trabajo por la crisis por ordenaciones o por cambios laborales importantes han podido reinventarse profesionalmente en edades maduras desarrollando actividades de éxito en otro tiempo el liderazgo hoy día pues claramente implica pues conocimiento tecnológico habilidades para adaptarse y para resistir al cambio ser capaces de gerenciar equipos multitareas con conocimientos y capacidades distintas y en entornos muy complejos y eso pues no está cerrado a nadie independiente y mucho menos con la edad no es una barrera para ello Iñaki citáis en el libro en esta parte respecto al liderazgo a José Antonio Marina hemos hablado antes sobre él también que dice y tiene da una fórmula que como dice José Antonio muchas veces hay que escribirla y yo por tanto la voy a citar literal lo ponéis en el libro dice que para sobrevivir las personas las empresas y las instituciones deben aprender al menos a la misma velocidad con la que cambia el entorno y José Antonio dice y además si quieren progresar deben hacerlo a más velocidad el entorno en este mundo cambiarte buca en el que vivimos cuál es tu consejo o sea tú estás en el mundo académico estás viendo a la gente sus inquietudes qué hay que hacer aparte de leer mucho y leerse vuestro libro pero cómo cómo puedes estar adaptándote a todos estos cambios qué hay que hacer pues no dejar de pedalear es sencillo en cuanto dejas de pedalear pues Antonio a mí me gusta mucho la bici luego subirte otra vez es muy complicado si dejas de pedalear te caes si dejas la bici un mes o dos meses es difícil que la vuelvas a coger pues no parar todos tenemos en la cabeza Alicia en el País de las Maravillas la reina roja le da la mano a Alicia y le dice venga corre Alicia y entonces se pone a correr y Alicia mira a su alrededor y nada se mueve y dice corre más y nada se mueve a su alrededor pero estamos corriendo mucho la reina roja es que en este mundo o corres más que los demás o te quedas quieto y es así entonces Alicia dada la mano de la reina roja ya es capaz de correr mucho más y en ese momento empieza a avanzar no vale solo con pedalear que no es poco sino también hay que coger ritmo hay que seguir y seguir y seguir porque los cambios pues cada vez son más rápidos ¿no? y cuestiones que antes tardaban 10, 15, 20 años en ser nuevas hoy son nuevas cada muy poco tiempo si vemos las grandes tendencias y los que estamos en el mundo académico en el mundo de la empresa pues ¿dónde estaba el blockchain hace 4 años? ¿no? y hoy pues todos estamos trabajando con estas tecnologías ¿no? es decir que hay que seguir que no hay secretos o sea esto es riñón y seguir y dale que te pego bueno quería haceros una última pregunta siempre cuando hacemos cosas en este auditorio y en esta época tenemos una limitación de tiempo que consiste en llegar a la terraza con tiempo de ver el atardecer porque si llegamos un poco tarde sabia decisión no me lo va a perdonar nadie si subimos ahora nos podemos instalar y vamos a tener un poco de aire pero creo que vamos a tener una tarde magnífica entonces yo creo que para cuadrarnos con la naturaleza pues deberíamos y ahora que hemos estado y hemos cubierto todo lo que lo que yo esperaba y por supuesto una cosa fundamental que hay que hacer es comprar el libro y leérselo pero me gustaría Iñaki si quieres empezando por ti que nos ya lo has hecho pero que nos des un pues una última reflexión consejo muy rápida en el libro hablamos de las zonas azules del mundo las zonas azules del mundo son cuatro lugares del mundo donde están las personas más longevas en Grecia en una isla en Okinawa en Japón en Costa Rica y en Sicilia es decir que ahí están los cuatro que más viven del mundo y se llaman las zonas azules y son porque están activos porque viven en familia porque comen bien porque se sienten queridos y ahí están y son las zonas azules nosotros tenemos peligro de poder ser una zona no azul sino roja porque hay que hacer cosas y hay que hacer cosas no solo nosotros como personas sino como empresas pero también el país las instituciones tienen que hacer cosas para que España que va camino de ser una zona azul no acabe siendo una zona roja muy bien Antonio ahí te has metido en un charco un poquito complicado te has metido en un charco lo voy a sacar yo ahora justo no 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 Gracias por ver el video.